Listo Ahora sí, vamos a continuar No le voy a quitar mucho tiempo Porque sé que ya prácticamente acabó la clase Por diferentes motivos nos hemos demorado Uno, de repente por mi línea de internet Y dos, porque de alguna manera La gran mayoría prefería escribir Que atender y participar En fin, no hay problema Puedes enviar el video Es que va a faltar la 4 Oh, claro, no te preocupes Que las grabaciones yo siempre las voy a enviar a los grupos Eso sí, no te preocupes Pero tempranito Yo nunca me he demorado Yo siempre lo envío rapidito A ver, la número 5 dice ¿Cuál es el nombre del actual presidente del Perú? ¿Alguien sabe cómo se llama El actual presidente del Perú? Pedro Castillo Ay, 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 muy bien Pedro Castillo El actual presidente Pedro Castillo Se llama Pedro Castillo No, Pedro de Castillo Pedro Castillo, ¿no? Perdón, porque puse D Pedro Castillo Pedro de Castillo Se le pone D cuando Es producto de un matrimonio ¿No? Por ejemplo Yo sería prediseño de aliadas Si mi papá se hubiera casado con mi mamá Pero eso no fue así Dime, María Paz Realmente Pedro Castillo No hubiera sido presidente Porque Ya han subido Las Las Cosas Ah, bueno Eso sí Dime, dime No, no voy a retroceder Solamente avanzo Ya las otras preguntas están respondidas Tizianita No, es cinco ¿Vamos a copiar o ya no? Ah, ya, ya Todavía no me copien Todavía no me copien Sí, seguimos aquí ¿Qué recomendarías a tu presidente Para que el Perú mejore? Ya Cópiame solamente la respuesta cinco Porque ese puntito Lo vas a hacer tú solo ¿De acuerdo? El puntito ese ¿De qué le recomendarías? Lo vas a hacer tú solo De repente ¿No? Puedes utilizar Algunas cosas Que hemos hablado Respecto a la democracia ¿Sí o no? Que escucha a la población Que intente hacer Que la gente participe ¿No? Que respete Las decisiones De la mayoría ¿No? Que de repente Haga ciertas obras ¿Qué obras te gustaría Que haga? ¿Qué obras te gustaría Que no haga? Entre otras cosas ¿No? ¿Listo? Puedo borrar la número cinco ¿Cierto? No Apúrate, Giorget Yo terminé Pero me decían hace rato Terminé Créanme que cuando me dicen Ya terminé hace rato A veces es una buena noticia Pero a veces es una mala ¿Cuándo es buena noticia? Cuando yo te digo Copia Y eres la primera En terminar Pero cuando es mala Cuando yo te digo Copia Y tú me digas Ya terminé ¿Qué significa? Que mientras que yo estaba Explicando algo Tú has estado escribiendo ¿No? Pero en el caso de Damaris Yo sé que ella recién ha escrito Después que yo le dije ¿No? Por eso no hay problema Muy bien Damaris Ahorita yo Termino Profesor Damaris es muy rápida Así es Avanzamos entonces Igual eso lo puedes hacer tú solito No hay problema La número seis dice ¿Cuáles han sido las desventajas De que el Perú se convierte en un país democrático? Así como hay ventajas También hay desventajas ¿Cuáles son las desventajas? De la democracia en el Perú Profesor A ver dime Pati Hiciero las cinco ¿Cómo? Hiciero las cinco Y la pregunta es ¿Qué le recomendarías? Ese es personal Pati Personal Porque te dice ¿Qué le recomendarías tú ¿No? Al presidente Esas son tus recomendaciones Tú misma las respondes ¿Lo has dejado como tarea? Sí Porque es con tus propias palabras Las que son tareas para explicar Con tus propias palabras Esas siempre es tarea Profesor Y Y También Te jazas ¿Qué le recomendarías? Por eso Eso es lo mismo que me está preguntando Patricia Esta pregunta es para ti ¿Y en la seis también? En la seis ahorita estamos Estamos intentando responder las números seis ¿Cuáles han sido las desventajas De que el Perú se convierte en un país democrático? Por ejemplo A ver dime De que a veces toman decisiones un poco males Ah Qué bueno Las desventajas Es que A veces la mayoría Toma malas decisiones Decisiones ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otras desventajas? ¿Y por qué toman malas decisiones? Porque Una persona no puede saber Porque una persona no puede saber Si es exacto Si está bien O está mal Lo que está haciendo Porque Podríamos decir Porque no se informa Profesor Sí Profesor Dime María Paz Cinco Yo le recomendaría Dos preguntas Y Otra cosa De las dos preguntas Yo no tengo No hay problema No hay problema Ahí puedes Como te digo Recomendar todo lo que se te ocurra ¿No? Decirle Presidente Quiero que seas más democrático Que escuches a la gente Que pongas colegios Donde no hay Que pongas agua Donde no hay Cosas Todos tus consejos Ahí lo tienes que poner Seguimos Dime algo No me importa Ver el tiempo Que ya acabe la clase Lo que me importa Es atender Ahí está Esa es la idea Entonces Las desventajas Es que a veces La mayoría Toma malas decisiones Porque No se informan ¿Sí o no? ¿Qué otra desventaja? Ah, ya sé profesor Dime Porque le pagan dinero Para que voten Ah, porque no se informan O porque reciben Algo a cambio de su voto ¿Sí o no? ¿Tú crees que ahí se va a poder Ejercer una buena democracia Cuando te pagan por votar? No Claro, pues no Y eso era muy común ¿Ah? ¿Por qué crees que a los que apoyan Al partido de Keiko Le dicen no Las bolsitas de lentejas Claro Es que Ese partido Pobre A mí me da mucha cólera Ese partido ¿Por qué? Porque en el Perú Hay muchas personas Que lastimosamente Viven En pobreza Obviamente Necesitan ¿Sí o no? Dinero Necesitan alimento ¿Y qué hacen estos políticos? Agarran Llevan comida Para un día Le dicen Oye Toma Te regalo esto Pero no te olvides Votas por mí ¿Cómo es posible Que los políticos Aprovechen de la desgracia ajena Para su propio beneficio ¿No? A mí me da cólera eso Terminé Muy bien La número siete ¿Cuál es la diferencia Entre el proyecto de San Martín Y el proyecto de Bolívar? Completa Ya El proyecto de Simón Bolívar ¿Cómo se llamaba su proyecto? El proyecto Empieza con la R 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 ¿República o también llamado proyecto republicano? ¿Está bien? En cambio, ¿el proyecto de San Martín era un proyecto de república? No, del virreino. Cuando estamos hablando de reyes o virreyes, estamos hablando de un proyecto monárquico. Ahí está. Uno ve a reyes y otro quiere presidentes, ¿no? A ver, te digo algo, o sea, no... Dime, dime, querida. No puedo pronunciar bien monárquico. Es cuestión de práctica. Como son palabras nuevas, es un poquito difícil de decirlo, ¿no? Aquí me faltó las tildes. Republicano, ¿está bien? Monárquico, ¿está bien? Y acá yo te ayudo rapidito. Proyecto monárquico, ¿en qué consiste? Este proyecto consiste en que el Perú iba a ser independiente de España e iba a tener a su propio rey para que los gobierne. Y entre paredes... ¿Por qué para San Martín el mejor proyecto para el Perú era la monarquía? ¿Te acuerdas? ¿Por qué para San Martín... Chicos, dejen de escribir un rato. Piensa ahora. ¿Por qué para San Martín la monarquía fue el mejor proyecto para el Perú? Porque están acostumbrados a tener reyes... Ahí está la respuesta. Porque el Perú tuvo la su vida siempre, la gente del Perú vivió muy feliz y contenta con ese sistema, ¿sí o no? Entonces, cambiarlo de la noche a la mañana va a ser un problema. Entonces, vamos, para que lo gobierne. Porque la gente del Perú está adaptada y acostumbrada a ese tipo de gobierno. Porque la gente del Perú está mejor acostumbrada, ¿no? Acostumbrada a ese tipo de gobierno. Claro, no le vas a poner un tipo de gobierno que nunca han vivido, pues, ¿no? ¿Por qué están copiando? ¿Les he dicho que copian? ¿Quieren copiar, entonces? Yo no estoy copiando, profesor. Ok, no hay problema. Por favor, chicos, concéntrese. No me falta ahí, no me quiero retrasar. ¿De verdad tú crees que yo quiero enojarme contigo? ¿Tú crees que yo quiero enojarme contigo? ¿Quiero, no sé, buscarte el daño? No, no, no. ¿De verdad tú piensas eso de mí? En el mejor de los sentidos, chicos, trabajen conmigo, por favor. Si no, vas a tener problemas y yo no quiero que eso pase. Quiero tener buenos ciudadanos en el futuro. Así que, por favor, sé parte de ello. En cambio, el proyecto republicano, ¿en qué consiste? Este proyecto consiste en que el Perú, en que... Ah, recuerda, la república es diferente a la monarquía. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, a ver, ¿alguien me está escribiendo? No hay problema, no hay problema. Por favor, piensen, no quiero que nadie me copie. Damaris, ¿qué has puesto en tu cámara? Damaris, ¿me parece o estás copiando? Muéstrame tu ficha, Damaris. Damaris, si no me muestras tus fichas en tres segundos, te paso a retirar. Acércala. Saca lo que tienes ahí en la cámara, Damaris, que no me permite ver. Acércala. Primera advertencia, Damaris. Primera advertencia. Ya dije, yo no voy a afectar a todos por uno. Así que veo nuevamente que estás intentando, porque eso es un intento. Es de ya tener la intención de copiar. Vamos, Damaris, tú eres mejor que esto, Damaris. Ayúdame, por favor. Si te estoy también pidiendo que participes, es porque necesito que pienses con nosotros. Concéntrese, por favor, chicos, que no quiero renegar el día de hoy con nadie. A todos ustedes los quiero, por favor. Ayúdenme en ello. No hagan que dejen de quererlos, por favor. A ver, Chiara. Dímelo. Te digo, porque a veces copiamos. ¿Por qué? Porque a veces unos minutitos nos demoramos. Ah, o sea, tú mientras me distraes, otros están copiando. Ayúdenme que mientras más rápido avancemos, más rápido nos vamos, ¿de acuerdo? Ayúdenme en esto, por favor. Por favor, ayúdenme. Mientras más mentes piensen juntos, mejores las decisiones. ¿De acuerdo? Ayúdenme, por favor. A ver, en el tema del proyecto republicano dice, este proyecto consiste en que ya no habrá reyes ni virreyes. Recuerda, ese es poder absoluto. No, eso no te lo voy a poner, porque si no te confundo. Este proyecto consiste en que ya no habrán reyes ni virreyes. ¿Por qué están copiando? Ah, ya. No, yo no estoy copiando. Hay algunos, ellos saben quiénes están copiando, ¿no, María Paz? Cada uno sabe quién copia y quién no, ¿cierto, María Paz? ¿O no, Chiarita? Claro, ¿no? Entonces suélteme ese lapicito, por favor. Por suélteme el lapicito, ¿de acuerdo? Concéntrese acá. Listo. Este proyecto consiste en que ya no habrá reyes ni virreyes. Sino que habrá un presidente y este. Y comenzarán a tomarse las decisiones considerando a todos, a todas, a toda la ciudadanía. ¿Está bien? Utilizando la democracia, ¿no? ¿Está bien o no? Sí, profesor. ¿Estamos bien? Necesito un delegado, necesito un delegado. Un delegado. ¿Quién puede ser mi delegado que sepa tomar fotos? Sí, profesor. Yo no sé. Alguien que sepa tomar fotos a la pantalla, ¿quién sabe? Pati, aprovecha, no te preocupes, Pati. Ve al servicio si necesita. ¿Quién le puede tomar una foto? ¿Quién es mi delegada o delegado el día de hoy? Yo, yo sí. Ya, Damaris, ayúdame tomando una... Tómale una fotito y lo subes al grupo, por favor. Yo sé copia. Y tomo foto. Profesor, ya saqué la foto. ¿Ya le tomaste foto, Jocelyn? Sí. Súbelo al grupo, por favor, Jocelyn. Yo también. Ya. ¿Listo? ¿Lo puedo borrar? A ver, confírmeme, por favor, si pueden ver la foto en el grupo. No, profesor. No. ¿Seguro? ¿Que no se ve la foto? ¿O me están mintiendo también? No, profesor no se ve. Ah, ¿verdad? Todavía no llega la foto. ¿Qué pasa con la foto? Porque está mal insulada. Ya, entonces yo le tomo la foto, ¿de acuerdo? Es... Giorget. Giorget. Giorget tiene una pampo. Ahí está, Giorget. Muy bien. Listo, Giorget. Muchas gracias. Vas a ser mi delegada de ahora en adelante en personal social. Profesor, ¿con qué botones? ¿Con qué? Cuando estoy en el Zoom, ¿dónde hay el botón para tomar fotos? No, eso no es por el Zoom. Creo que hay... Si estás utilizando computadora, hay una teclita que se llama ImpPant. Ese es para tomarle foto. Ya, continuemos entonces. Es así, mira. Así lo vas a buscar, ¿ah? ImpPant. Así se ve. Profesor, en todas fotos de WhatsApp. Ajá. Listo, chicos. Lo borro. Ustedes lo pueden copiar ya de la foto que se ha enviado al grupo. Y ahora mira, la pregunta número ocho dice, ¿qué proyecto político crees que hubiera adaptado mejor para el Perú? O sea, ¿cuál de estos dos proyectos crees que hubiera sido mejor para el Perú? ¿El de San Martín o el de Simón Bolívar? Eso va para ti. ¿De acuerdo? Eso es tu propia explicación. ¿Es como tareita? Tareita. Tareita para ti. ¿Y la última pregunta? ¿Ocho y nueve? La ocho... Ah, sí. La número nueve también. Creo que hay tres tareas el día de hoy, ¿no? El segundo puntito de la número cinco. La número ocho. Recuerda, estos son tus propias explicaciones. Ni siquiera tienes que pensar mucho. ¿Por qué? Porque el proyecto político lo acabamos de desarrollar ahorita. O sea, solamente lees y comienzas a pensar. ¿Cuál hubiera servido mejor para el Perú? Para tomar fotos. Listo. Y la número nueve dice, investiga. ¿Por qué San Martín propuso para el Perú una monarquía constitucional? Y a eso te lo dejo como tarea, ¿de acuerdo? Chicos, el día de hoy han conocido una etapa de Yair que de repente nunca habías conocido. Pero no es porque yo quiera ser renegón. Tú sabes que yo no soy renegón. Pero hay cuando ustedes de alguna manera dudan de sus capacidades. Cuando prefieren escribir que aprender, eso a mí me desagrada. Te lo digo con sinceridad. Para que me conozcas. Siempre yo voy a preferir cualquier cosa mientras que ustedes me aprendan. Dime, Damaris. Y también la rana se pone triste. La ranita se pone triste. ¿El día de hoy te he cantado? Pero también a mi ranita que la tengo por ahí, también se pone triste. Cuando escuchen que yo estoy cantando, significa que todo está bonito y feliz. ¿El día de hoy les he cantado? No. ¿Por qué? Bueno, una parte sí, profesor. Ah, porque al inicio estábamos trabajando bien y después. Creo que sí me pueden entender, ¿cierto chicos? ¿Me entienden, cierto? No es que yo sea así, pero creo que entienden por qué de alguna manera puedo demostrar esta reacción respecto a eso. Bueno chicos, no es la última clase que vamos a tener respecto a este tema. Es un tema un poco complejo, como habrás visto. Pero lo único que yo te recomiendo es que, por favor, no te quedes solamente con la explicación que yo te estoy dando. Investiga un poquito más. ¿De acuerdo? Investiga. Dime. Mi día ya se puso muy triste. No te preocupes. Mi día casi se pone triste. Casi te digo, casi se pone triste. Porque veía a mis alumnos que preferían copiar que pensar. Casi me rompen el corazón. Pero bueno, ya me animé. Estoy tranquilo. A mí ya me lo rompieron. Dime María Paz. ¿Por qué estás feliz? ¿Cómo? Hay tres tareitas, no te olvides. Poquitas, pero hay. ¿De acuerdo? Muy bien chicos, eso es todo por hoy. Los dejo ir en paz. Vayan a ayudar a la cocina, si no, cuando sale el almuerzo. Ya hay hambre, ya. Nos vemos chicos. Un abrazo. Hasta chicos. Un abrazo.